Bueno, y sigue esa tope con la que se avecina y vienes porque estrenas, bueno, has estrenado ya en el Fernando Gómez. Bueno, he estrenado el Cuco, sí. En el Fernando Gómez, a alguien me lo ha sobrevivido el Cuco, lo estrenamos el jueves pasado y está siendo un éxito. Va fenomenal, se está llenando y la obra es que es espectacular, que te voy a contar, la has visto la peli, ¿no? La peli sí, la peli sí. Pues esto es mejor, es mejor. Es mejor, claro. La peli que está basada en la novela la hizo Jack Nicholson, ¿no? Y claro, el teatro lo haces tú, las comparaciones... Es curioso, porque soy el único actor español que ha hecho a McMurphy. Nadie jamás en España ha hecho este personaje, solo yo. De hecho, se ha hecho dos veces, ya la hice hace 15 años, cuando estudiaba en Réplica, y con el mismo director, Jaroslav Bielski, y ahora la ha vuelto a repetir, la ha montado con la Dalia Films, que es una productora que nos ha facilitado volver a levantar una obra de 17 actores, que ahí queda, y la vuelvo a hacer yo, o sea, que las dos veces que se ha hecho en España, yo he hecho de McMurphy, no de Jack Nicholson, de McMurphy. De McMurphy, sí, señor. Y dime una cosa, porque me han dicho que dos días antes de empezar estabas malito, dos días antes del estreno. No, no, estuve los tres días previos a estrenar metido en la cama sin poder hablar, con la garganta irritadísima, y puedo decir que me fui de varetas. ¿Te fuiste...? Me fui de varetas porque pensaba que no llegaba, ¿eh? Me pusieron antibiótico, tres pastillones, que las tenías que meter al microondas para deshacerlas. Tres pastillas como un puño, eso es increíble. Si tomas mucha medicación, hay un momento en que los pedos huelen a frenador. Me bañé antes de ir al estreno y al final aquello parecía una culdina. La mañana parecía una culdina. Pero saliste airoso. Salí airoso. Y cuéntanos cuál es la reflexión, porque la reflexión de la obra un poco tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora también, ¿no? Sí, mucho que ver, mucho que ver. Siempre es actual porque lo que habla alguien voló sobre el nido del cuco es sobre la libertad y sobre el poder oculto que te obliga a hacer cosas que a veces no quieres, o ir a ciertos sitios donde no quieres ir pero al final te encuentras, o comprando cosas que no deberías. O, por ejemplo, está muy relacionado con el mundo de las redes sociales actuales, ¿no? Donde tienes que tener mucho ojo con lo que dices, medirte, te autocensuras a ti mismo. Y McMurphy es un tío que no piensa en nada de eso, piensa en el día a día, en ser feliz, en divertirse y en hacer prácticamente lo que le sale del pie. Con lo cual, es total actual.